Hombre de trabajo y lo comprueba con sus hechos Pues son muchos cargos importantes del gobierno Por los que ha pasado y a pulso ganó el respeto Desde muy muchachos se le miraba el talento Es muy mencionado por todo su esfuerzo Y de siete hermanos, él es el primero Por apelativo de celebrar pa' que les digo Lleva por nombre Marcelo Pues un gran comienzo en gobierno capitalino El 81 es el año que fue testigo Después diputado federal, el PRI al partido Y renunció al puesto en el año 95 Que se le ha fundado con su gran amigo Que es Manuel Camacho, champiado macizo Hay mucha carrera que contar y cosas buenas que el señor ha cometido Por su pueblo amado, él brinda su mano 2010 es el año que fue mencionado El mejor alcalde del mundo que quede claro Debo mencionarles que por México ha luchado y siempre se ha comprobado El mejor alcalde del mundo que fue testigo El mejor alcalde del mundo que fue testigo Hay que decirlo si se aprecian como hermanos Y en las entrevistas ha dejado más que claro Para él pues haría lo que fuera necesario Las palabras claras en sus comentarios Ponte de palabra y lo ha demostrado Es muy buena gente y es alguien muy transparente Humildad se le ha notado Han sido mil logros que de contarles no acabo Son muchas las metas a las que ya se ha llegado Por trabajo honesto y por las ganas no paramos Hay buenos principios, los valores y buscados Sencillo en carácter, más disciplinado En cosas laborales, no anda apandallando Tranquilo se mira, hay mucha gente que lo estima Porque sabe dar buen trato Por su pueblo amado, él brinda su mano Y ha de demostrarlo, cantada sus actos Amigo de todos, vamos todos a apoyarlo A la presidencia pues Marcelo trae el cambio Vamos juntos a lograrlo